Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar del equipo Michelton Scott, el equipo donde está el chavito Esteban Chávez. Vamos a ver qué nos trae, qué corredores van a acompañar al colombiano y para ver quién será el líder del equipo australiano. El equipo que es dirigido por el australiano Matthew White ha tenido muchas noticias durante el mes de agosto. Una de sus principales figuras, Adam Yates, se va para el equipo Ineos a partir de 2021, sin embargo va a estar en la competencia en Francia. Además del campeón sudafricano Daryl Impey que se va para el Startup Nations de Israel, Eduardo Affini que va para el Jumbo Bisma y Jack High que va para el Bahrein McLaren. El mismo director deportivo del equipo reconoció que su equipo no es lo suficientemente fuerte para ganar el Tour de Francia, pero que eso sí, van por algunas etapas donde creen que con sus ciclistas podrán demostrar que tienen capacidades y obviamente para satisfacer a sus patrocinadores. Por Colombia Esteban Chávez, por Gran Bretaña Adam Yates, el español Mikel Nieve, el neozelandés Jack Bauer, el hombre de Dinamarca Chris Jules Jensen, Sam Biuli de Nueva Zelanda, Luca Mesgec de Eslovenia y Daryl Impey de Sudáfrica. Esteban Chávez tendrá su segundo Tour de Francia, participó en el año 2017 y quedó en el puesto 62, no le fue bien, venía precedido de un 2016 muy exitoso, donde había quedado segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. Sin embargo, en el 2020 se le presenta una oportunidad bastante importante al colombiano, quien tuvo un buen desempeño en la Vuelta a Burgos en este año 2020. Recordemos que en una etapa, en la etapa 3 quedó de cuarto y al final también terminó de cuarto en la clasificación general. También hay que recordar que el año pasado, en 2019, después de haber tenido un 2018 bastante complicado por problemas en su salud, pues revivió ciclísticamente y consiguió un primer lugar en la etapa 19 del Giro de Italia y también un segundo lugar en este mismo Giro de Italia en la etapa 19. Todos conocemos las condiciones de escalador de Esteban Chávez, sabemos que de pronto en la contrarreloj no le va bien, pero recordemos que la etapa 20, que será la penúltima en el Tour de Francia, será contrarreloj, pero con terminación en Loma. Así que podría, por qué no, favorecer también las aspiraciones del colombiano de quedarse con alguna de las etapas. Adam Yates va a correr su cuarto Tour de Francia. Lo hizo en 2015, posición 50. 2016, cuarto, fue su mejor actuación. 2018-29 y en el 2019 también quedó en la posición 29. Es un gran escalador, es un corredor explosivo y que en las carreras que se definen con sprint en la loma, en la montaña, pues él con antelación puede tomar ventaja y puede aprovecharse en este sentido. Esteban Chávez, posiblemente va a ser el líder de su equipo, el Michelton Scott, pero sabiendo que se va el próximo año, que cambia de escuadra, pues yo creo que debería ser Esteban Chávez. Una opinión muy personal. Miquel Nieve, el español de 36 años, gran experiencia, gregario de lujo. Y aquí como lo vemos en la foto que tenemos en la presentación, fue compañero de Chris Floon en el Sky en una época grandiosa para el británico en compañía del español. Inclusive cuando se va Miquel del equipo Sky en sus redes, Chris Floon se vio bastante triste porque se le iba este gran compañero en esas grandes gestas del Sky. Es un experto corriendo las grandes vueltas, tiene 6 giros, fue top 10 dos veces en los giros, 5 tours de Francia en 2013, fue 12 cuando estaba en el equipo de Euscatel y tiene 7 vueltas a España, siendo octavo en 2015 con el Sky. Y ojo a este dato, en todas las grandes que ha participado, su peor posición ha sido la número 23 en el 2018 en el Tour de Francia. De resto, ha sido siempre un corredor muy consistente, nunca niega sacrificio para su equipo y más cuando se trata de escalar, inclusive cuando hay que ser agresivo, allí aparece el gran Miquel Nieve. El campeón de Sudáfrica, Daryl Impey, que también se va del equipo Michelton Scott para el próximo año, se adapta a la estrategia que tiene y al objetivo que tiene el equipo de ganar etapas. El año pasado dio una gran sorpresa al ganar la etapa número 9 del Tour de Francia. Además, tiene muchos años en el equipo australiano, está desde el año 2012 y es un corredor bueno en contrarreloj, buen sprinter y además en la media montaña es aguantador. Y cuando llega a un sprint en media montaña, tiene grandes posibilidades de llevarse las etapas. Además, otro dato a tener en cuenta es que va a correr su octavo Tour de Francia. El esloveno Luka Mesbek es el más rápido de los ciclistas del Michelton Scott y espera demostrarlo en este Tour de Francia, donde no tendrá fácil esta tarea de ganar alguna etapa porque tendrá que enfrentarse a sprinters como Sam Bennett, Caleb Ewan, Elia Viviani y Peter Sagan. Sin embargo, el año pasado demostró en el Tour de Polonia que tiene con qué, incluso le ganó a Fernando Gaviria un sprint en la segunda etapa del Tour polaco. Chris Jules Jensen de Dinamarca, aunque nació en Irlanda, su nacionalidad es danesa. Ha participado en grandes, sobre todo en el Giro de Italia, donde estuvo cinco veces. El Tour de Francia ha estado dos, o sea que va para su tercero y una participación en la Vuelta a España. Es de esos ciclistas que se habla poco, pero aporta mucho. En su equipo lo consideran como un activo valioso, como un corredor integral y también que es una de las piezas fundamentales para las grandes victorias que ha tenido el equipo Michelton Scott. El neozelandés Sam Biuli va a correr su primer Tour de Francia. Ha estado ya en Giro de Italia, en Vuelta a España. Es ideal para terrenos llanos. Ha sido contrarrelojero, inclusive viene de ser ciclista de pista con medallas en Juegos Olímpicos. Sin embargo, será un ayudante más para poder llegar al objetivo que tienen de ganar etapas. Jack Bauer es un corredor tipo clasicómano e intentará tener un día espectacular donde pueda escaparse, sobre todo en el llano e intentar ganar una etapa, porque esta carrera prácticamente no se amolda a su estilo. Bueno amigos de Deporte Total, gracias por estar en este espacio y como siempre, interesante conocer sus opiniones acerca de lo que será el Michelton Scott y en este caso los corredores y sobre todo Esteban Chávez que va a tomar partida en el gran evento que empieza ya el próximo 29 de agosto. Un abrazo y que estén muy bien.